La pantalla antipiratería de Crash Team Racing es aterradora y diferente a las demás, ya que aquí desde el principio te suelta la pantalla antipiratería, pero a diferencia de otros, te deja seguir jugando. Cuando entras al menú, se verá con un tono oscuro y rojizo, solo puedes elegir el modo aventura, y cuando entras te colocará el nombre de ladrón. Luego de empezar el gameplay, comenzarán a pasar cosas turbias. Cuando entres a la carrera e intentes avanzar, verás como está todo solo, sin música y oscuro, pero lo peor es lo que ocurre después. Comenzarán a golpear a Crash mientras aparece un mensaje que dice No seas un ladrón, sé un corredor.